Y por cierto, hablando del huracán Otis, tenemos más información porque luego de este devastador paso por el huracán, el estado de Acapulco, México, salen a luz testimonios de habitantes y turistas atrapados en distintos puntos de esta playa. Veamos. Son las 3.15 de la mañana, estoy en Acapulco, el Hotel Princess. Entonces, acaba de pasar lo más cañón que fue, literal, estuve en el ojo del huracán. Y bueno, me acaban de rescatar. En algún momento, alrededor de las 11 de la noche, se fue la luz y los vientos estuvieron a todo lo que da, 260 o más. Y me escondí en el clóset y literal, pues, puse a rezar, a meditar y a tratar de calmarme, aunque el pánico sea poderoso de mí, de tal grado que de repente lo único que pedía era nada más una oportunidad más. Yo sé que no soy la única y mucha gente y estoy afortunada y estoy aquí, estoy viva y todo bien y no me pasó nada. Aquí reportan que todavía no saben, no saben cuáles son los daños más allá de los materiales. Pero les puedo decir que está destruido. En mi cuarto, bueno, se cayó el techo, se rompieron los vidrios, este, inundados los pisos. A partir del piso 4 para arriba, sin, sin, sin luz. Y bueno. Y esto, esto no es nada, literal, esto no es nada. Ahorita que venía bajando las escaleras, venía viendo piso por piso los pasillos destrozados. Toda esta gente estamos, bueno, gracias a Dios a salvo, aquí en el resguardados y pues esperando a ver qué procede. Gracias.